...del tiempo, destacando condiciones de escasa nubosidad que se registra en la mayor parte del noroeste del país, sectores del norte a lo largo de la región noreste. Hemos estado experimentando nubosidad parcial o media en algunos sectores, esta capa de nubes que poco a poco se ha ido rompiendo precisamente hacia esta zona, dejando así un ambiente caluroso, que el cielo soleado sea el que predomine y que poco a poco las condiciones se vayan recuperando hacia esta zona. Si observamos algunos chubascos de forma dispersa, zonas y sectores del oriente del país, sur del Golfo a lo largo de la península de Yucatán, también dentro de las próximas 24 y 48 horas. En Ciudad de México, cielo medio nublado, chubascos y tormentas ocasionales, 14,25 los valores que estaremos alcanzando para este jueves, estas precipitaciones en un 50%, todavía en un 20% pueden presentarse para el viernes, nubosidad parcial es lo que va a estar presente durante este inicio de fin de semana en cuanto a las condiciones se refiere. Sábado, 13,25, cielo medio nublado y algún chubasco ocasional que no se descarta. En la ciudad de Monterrey, cielo medio nublado, bruma, algo de lluvia de manera ligera ocasional, temprano, 21,32 en un 30% esta probabilidad de precipitación. Este viernes, 21 de mínima máxima de 32, cielo medio nublado y algunos chubascos ocasionales que no se descartan. 37 para el sábado, ya con un ambiente caluroso en el transcurso de esta jornada. En la Perla Tapatía, cielo parcialmente soleado, algún chubasco ocasional no se descarta, esto en un ligero 30%, 14,33 los valores, 32,33 grados. El panorama para este viernes y sábado, medio nublado y también algunos chubascos ocasionales que pueden presentarse. En ciertos sectores del centro y oriente del país, un cielo medio nublado, algunos chubascos ocasionales en Querétaro, La Xcala también para el área de Cuernavaca, Poza Rica con nubosidad media, 23,31, 27 en Jalapa, nubosidad variable, Veracruz con 31 grados, cielo medio nublado y algunos chubascos. En Ciudad Juárez, abundante sol, cielo parcialmente soleado, máxima de 33 grados. Este panorama de condiciones y temperaturas también nos acompaña a lo largo de este fin de semana. Máximas de 33, 34 grados viernes y sábado en Chihuahua. Parcialmente soleado y chubasco aislado, 16,32, 34 grados viernes, sábado el cielo medio nublado se registra. Occidente, centro-sur del país con algunas condiciones variables. Soleado en Morelia, Apatzingán con 40 grados, Ixtapa con 28, abundante sol también en Acapulco. Algunos chubascos en Chilpancingo, Huatulco, Oaxaca con nubosidad variable. En Puebla, medio nublado, 12,25 y este básicamente será el panorama a lo largo de este fin de semana. Como es costumbre en Toluca, los amaneceres son fríos, temperaturas de un solo dígito, mínimas de 4, 6 grados, máxima de 24, 25 grados. Este jueves, viernes y sábado, el cielo medio nublado y algunos chubascos ocasionales en ciertos lapsos de estos días pueden estar presentes. Hacia el norte del país, soleado, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Monclova para Zacatecas, Aguascalientes, el cielo medio nublado se estará registrando y la probabilidad de algún chubasco ocasional. En Pachuca, máximas de 21, 24 grados este sábado, cielo soleado predomina, 31, 32 grados para León. A lo largo de estos próximos días, el cielo soleado también estará presente. Y en la región oeste del país, algunos sectores o regiones se muestran con precipitaciones para el día de mañana en Reynosa, Matamoros, San Fernando, Ciudad Victoria, incluso Linares, Tampico, sobre todo hacia las costas, hacia la parte del oriente del país. Son los detalles y el reporte. Es un placer acompañarlos. Que tengan una excelente tarde.